Amiga mía Amiga mía lo sé y él también Amiga mía lo sé decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Lo sé Solo vives por el que lo sabe tan bien Pero el no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía No sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a la hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Amiga mía Tenza de un cuento infinito Amiga mía Solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos miren No te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille Dime qué hago, qué hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo Tú eres una necesidad y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Por esa casualidad, más cerca que me trajo el cielo ¿Quién digo que estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese, deja que lo intente Deja que te invide, a que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado, nunca lo olvides No ha sido fácil porque muero en tus perfiles Me has atrapado, no te confíes Deja que te este, te prometa, deja que te olvides Tú eres una necesidad y solo con un par de besos Puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad, más cerca que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar La, 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 la ¿Quién quiere amar? Gracias. Gracias. Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay miedo en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle, donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Soy de la calle, donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no se esclare Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no se esclare Yo soy tu alma, tú eres mi aire Y por su lado De que alguien me seque de tu piel, mi amor Que no se esclare Lo valley, mi amor Quivo de tu piel, mi amor Que no se esclare Si es que puedes Odes que nos desvane que no entiende No separo ni te prendio Yo soy tu manti y tu disuerte No separo ni te prendio Que nos desvane que no entiende No separo ni te prendio Yo soy tu manti No participes Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que a mí me he dado cuenta ahora Puede parecer acreditamiento Pero es puro sentiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que creí Si pregunto bien si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas al que me derrobo Y no busco más sentido a mi dolor Ya no me vuelvo a otro Ya no me vuelvo a otro Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Mirada en firmamento va temblando Te he buscado en un guión de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Que no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un guión de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba a soñar Te he buscado en un guión ¡Gracias! Tu mirada en del mandato N tu mensaje Pero tú no tears Y no te grito Tu mirada en un guión Amén. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso como en la publicidad con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien, me paso el día planeando. En entrar nuestro encuentro imaginario, besaré como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, que hoy de pronto te esperamos. Mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y nunca seguiré pensando En nuestro encuentro y malignado Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelvo pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con la piel y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y de pronto te esperamos, mi soledad y yo No, 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 no Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella No, no, no Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brocha A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Si fuera ella Y la miro Y la miro Y la miro Y si fuera ella Oh, yeah Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y que se yo Pero miente Ni aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres la perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Mi corazón Que no ves Corazón Que no siente Corazón Que te miente Amor Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir ¿Para qué me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras De este enero? ¿Y bajará La luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? El corazón partido El corazón partido El corazón partido Dar solamente Aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limón Sin amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada ¿A qué me curaste Cuando estaba herido Si hoy me deja Si hoy me deja De nuevo El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Mis emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras ¿Quién me va a pedir Y bajará la luna Para que juguemos? Dime, si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Quién me va a pedir Para que juguemos? Dime, si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a pedir ¿Quién me va a pedir ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir 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 Que es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de abrazar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, de mi espalda mi reloj Donde tus dedos son las agujas y tan cuerda este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te muestra y que te llena Que te arrastra y que te hace cerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te líe, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí Señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocado Será la fuerza del corazón No, 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 no Y es la fuerza que te lleva, que te puja y que te llena Que te arrastra y que te hace cerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lleva, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te hace cerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquete con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a mí le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendes Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él le hace falta Quedarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños a las lluvias de sueños de sueños y de sueños y de sueños a ilusiones renovadas Hablando, hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia no importa porque eres mi amiga. No, 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 amiga mía, empieza de un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amigo, amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia no importa porque eres mi amiga. Amigo, amiga mía, a ver si uno de estos días. Amigo, amiga. Amigo, amiga. Gracias. 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 Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire, que te he secado a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle, donde te lo encontraste a él. No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire, que te he secado a ti la piel mi amor Soy de la calle, donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi sien Que no me hables, que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Que soy tu alma, tú eres mi aire Que no seas clave, que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave, que alguien me seque de tu piel mi amor ¡Sí, es que no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!